Música 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 Hay algunas cosas que revelar de esta operación fallida que se intentó articular y que ha sido un completo fracaso Música Música En Cuba uno no se puede manifestar de ninguna manera manifestarse en Cuba es un delito es motivo de ir preso pero ya ni siquiera reclamar algo no, manifestarse pacíficamente salir tres o cuatro personas, una persona con una rosa blanca es un delito Música Música